Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es el yeísmo El yeísmo es uno de los fenómenos de cambio lingüístico más relevantes en la historia del español y ha sido objeto de estudio por parte de lingüísticas y expertos en el idioma Definición del yeísmo El yeísmo es un fenómeno lingüístico que se caracteriza por la pronunciación de la letra doble L y la letra ye de la misma manera En estas variedades de español, la pronunciación de ambas letras se realiza en la posición palatal produciendo un sonido que se asemeja al fonema en lugar de distinguir claramente entre el sonido ye de la letra doble L y el sonido j de la letra ye En general, el yeísmo es más común en las variedades del español habladas en España aunque también puede encontrarse en otras regiones donde se habla el español Este fenómeno se ha vuelto cada vez más frecuente en las últimas décadas lo que ha generado algunas controversias sobre su impacto en la pronunciación del idioma y su aceptación por parte de los hablantes nativos del español ¿Cuál es el origen del yeísmo? El origen del yeísmo es un tema que ha sido objeto de debate entre los lingüistas Se cree que se remonta después de la prehistoria a mediados de la Edad Media cuando el español aún no había surgido como una lengua unificada En ese entonces, las distintas lenguas habladas en la península ibérica como el latín, el vasco y las lenguas romances convivían y se influenciaban entre sí Se cree que la pérdida de la distinción entre la W y la Y pudo haber comenzado en algunos dialectos del castellano medieval debido a la influencia de otras lenguas romances y al contacto con el vasco que también presenta este fenómeno A lo largo de los siglos, esta tendencia se fue extendiendo y consolidando en algunas regiones de España como Andalucía, Extremadura y partes de Castilla y posteriormente en otras regiones de habla hispana Es importante destacar que aunque el yeísmo es un fenómeno que se produce en el habla también está influenciado por factores sociales, culturales y geográficos Por ejemplo, en Madrid, la capital de España la pronunciación de la letra doble L y la Y aún se mantiene diferenciada en gran medida mientras que en otros territorios del país se utiliza mayormente la pronunciación yeísta ¿Cuáles son las causas del yeísmo? Las causas del yeísmo son diversas y complejas Uno de los principales factores que han influido en el yeísmo es el contacto lingüístico En algunas regiones de España, como Andalucía y Extremadura la convivencia de diferentes lenguas romances como el castellano y el andaluz así como la influencia de otras lenguas como el portugués y el catalán ha contribuido al desarrollo del yeísmo La influencia del vasco, una lengua que también presenta el yeísmo en las regiones donde se habla el euskera como en Navarra y el País Vasco también ha influido en la aparición de este fenómeno en el español hablado en estas zonas Finalmente, factores culturales y geográficos también pueden influir en el yeísmo Por ejemplo, en algunas zonas rurales de España la pronunciación yeísta se considera más tradicional y auténtica mientras que en otras regiones urbanas la pronunciación con distinción de la doble L y la Y se considera más correcta y prestigiosa Ejemplos de yeísmo Algunos ejemplos de palabras con yeísmo son Yema En el yeísmo se pronuncia como yema mientras que en la pronunciación con distinción se pronuncia como doble L yema Llave En el yeísmo se pronuncia como llave mientras que en la pronunciación con distinción se pronuncia como llave Mayo En el yeísmo se pronuncia como mayu mientras que en la pronunciación con distinción se pronuncia como mayu Yate, en el yeísmo se pronuncia como yate, mientras que en la pronunciación con distinción se pronuncia como ya-ate. Leña, en el yeísmo se pronuncia como leña, mientras que en la pronunciación con distinción se pronuncia como yeña. Yodo, en el yeísmo se pronuncia como yodo, mientras que en la pronunciación con distinción se pronuncia como yodo. Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like, además si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.